¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Es 7 de noviembre de 2018, no son las 7 en punto, son las 7 y 4 minutos, 4 minutos y medio. Hemos tenido que demorar un poco el inicio de este programa porque no llegaba el invitado, que es Roberto, ha venido con un poquito de retraso y nos ha obligado a... ¡Qué nombre, qué no, qué broma! ¿Qué tal, Roberto? Bien, 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 muy bien, está aquí bien. Ha sido un pequeño problema técnico, discúlpenos estos primeros 4 minutos. No sé si lo conocen, Roberto Hernández Granda, él es asturiano, aunque residente aquí en Madrid, es colega de profesión, es periodista, es miembro además del Club de los Viernes y, por tanto, es liberal. Y además es una persona a la que seguramente ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque vino a este mismo programa, a la redacción abierta, hace, calculo que un par de semanas o tres, o incluso un mes, para hablarnos del bable, de la lengua asturiana. Y por qué, de la misma manera que hace unos meses, antes de verano, tuvimos un contacto vía Skype con una persona de un colectivo favorable a la lengua asturiana, pues trajimos a Roberto en tanto que perteneciente a la plataforma contra la cooficialidad del bable, que creo que así se llama, ¿no, Roberto? Entonces, él les puso, obviamente, los motivos por los que ellos creen que son favorables al Bable, pero no a su oficialidad, no a que sea oficial, con el mismo rango del español. Y lo creen por una serie de motivos. Creo que es un decálogo con el que trabajáis, ¿no? Creo que son diez motivos básicos por los que creéis que podría, la situación en Asturias, podría acabar derivando en un problema lingüístico como el que hoy existe, por ejemplo, en Cataluña, y está empezando a ser ya incipiente en otras comunidades con dos lenguas, como Bareares o la Comunidad Valenciana, que es de donde yo vengo. Hoy, sin embargo, Roberto no viene en calidad de miembro de la plataforma contra la cooficialidad del bable, sino viene en calidad de periodista, de analista político. Entonces, vamos a comentar con él algunos asuntos de actualidad. Antes paso, si me permiten, a explicarles un poco el programa de hoy. Saben ustedes que vamos a estar juntos hasta las ocho y media de la tarde, que es la hora en la que empieza el informativo, presentado por Alba Vila Laje. De las ocho y media hasta las nueve y media es la duración aproximada del informativo, nuestro informativo de una hora. Desde las nueve y media hasta las diez menos cuarto tendremos a Fernando Paz, con su programa diario Tiempos Modernos. No sé si lo has visto alguna vez, Roberto, Tiempos Modernos, de Fernando Paz. Muy didáctico. Muy didáctico. Y además, en 15 minutos, tampoco da para mucho, obviamente, para abordar un tema con suma profundidad, pero en 15 minutos uno puede hacerse una idea del asunto en el que se trata. De hecho, creo que te vi a ti en un programa hablando del nacionalismo vasco, del origen del nacionalismo vasco. ¿Se puede intuir? En Asturias. Porque además empiezan siempre con lo mismo, con la cultura, con la lengua, con la identidad y con la excusa exclusivamente cultural. Esto no es un movimiento político, no es un movimiento identitario, no queremos crear fronteras. No queremos imponer. Lo que queremos es reivindicar lo propio. Pero claro, este tipo de movimientos se acaban degenerando a base de reivindicar lo propio, excluir lo que ellos consideran ajeno. Y si ya nos ponemos en el punto de que Asturias, que es el germen, es la génesis de la nación española, donde empieza todo, si Asturias ya no es España, entonces ya no sé yo qué es España. Como decía, vamos a estar juntos hasta las 8 y media de la tarde. Vamos a tener un programa, yo creo que interesante. Vamos a tener a una disidente política venezolana, a Ana Mercedes Díaz, que es especialista electoral, activista por la democracia, venezolana, como digo, nos va a hablar un poco de la situación en su país. Y vamos a tener también a... Raúl, ¿a quién vamos a tener? ¿Marcos? ¿Marco? Marco Fidel Vargas. Vamos a hablar sobre Robin Hood y el graznido del búho. Llevaron ustedes, es una iniciativa sin ánimo de lucro, que están naciendo al objeto de ayudar a la gente, de ayudar a los niños y que yo creo que les va a resultar de interés. Esto será después de hablar con Roberto. Y en primer lugar, Roberto, quería preguntarte, hemos visto, sabes que la cabecera de este programa, entre otros personajes, aparece Donald Trump diciendo, We will make America great again. Sabes que a Trump no le ha ido demasiado bien. A otros dicen que tampoco le ha ido demasiado mal en estas elecciones. No fue un batacazo como esperaban algunos, pero bueno, mantiene sus plazas de poder, aunque se resisten un poco. Un liberal, ¿cómo tiene a Trump? ¿Cómo lo ve? ¿Qué opinión le merece? Porque entiendo que debe ser un debate. ¿Me preguntas la mía o la del Club de los Viernes? Te pregunto a ti, a Roberto. Porque sé que si te pregunto en tanto qué miembro del Club de los Viernes vas a estar más limitado. Entonces quiero que... No, porque es que precisamente en el Club de los Viernes hay opiniones diversas. Cada uno... Pues la tuya. Es cierto, no se puede negar que económicamente Estados Unidos está saliendo hacia adelante. Los números están ahí, no engañan. Va muy bien. Lo que pasa es que tiene una postura nacionalista y tiene una postura un tanto de bufonadas en sus declaraciones, un tanto de prepénticas, que yo no puedo estar de acuerdo con él. No puedo estar de acuerdo en sus salidas de tono, no puedo estar de acuerdo en la forma en que en el pasado se han dirigido a las mujeres y, bueno, no puedo estar de acuerdo en su visión ombliguista de Estados Unidos cerrada al mundo y a la vez queriendo intervenir en otros países. Ahora bien, son los propios americanos los que lo tienen que valorar internamente y cómo ellos vean el país. Si ven que el país está mejorando con él y que su economía, bueno, florece, al final la economía es el motor de un país. Entonces eso es lo que va a marcar el mandato de Trump. Pero es lo que decía, hablando hace poco en la radio sobre Bolsonaro, que igual que no podemos decir que 49 millones de brasileños son ultraderechistas porque votaron a Bolsonaro, no podemos decir que todos los votantes de Trump son rednecks y que son unos barrulos y que es gente que no sabe lo que hace. Cuando tienes tanto apoyo en tu país, hay que buscar unas causas más allá que el maniqueísmo ese de que son ultras y los demócratas son los buenos, entre comillas. Debería ser un análisis más en profundidad. Y respecto a esta batalla comercial que mantiene Trump, no sé si mantiene ya o amenaza con mantener con los chinos. En realidad es cercenar el libre mercado. Él está volviendo... Sí, claro, a vuestro juicio sería una involución. Yo no sé si es una evolución o una involución, pero el caso es que los Estados Unidos están manteniendo o amenazan con sostener una política arancelaria nada más y nada menos que con la fábrica del planeta, con China. Diversos analistas, de hecho, aseguran que en un breve periodo de tiempo, que no se va a demorar mucho, va a haber un conflicto militar en el mar de China, en la zona, con Estados Unidos. Porque tienen dos visiones distintas del mercado y que posiblemente exista un conflicto bélico en ese lugar, en Asia, con China. Pues son las dos grandes potencias del mundo, si me dices. Y que parece que es inevitable. Sé que es muy agorero, pero bueno. Vamos a la política nacional, si te parece. Me gustaría que vieran ustedes... Saben ustedes que el Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el día de ayer. Una sentencia según la cual vamos a ser los españolitos de a pie, el españolito de infantería y no los bancos, los que tengamos que pagar los platos rotos de las hipotecas. Me gustaría que vieran cuál ha sido la reacción del Gobierno, la reacción del señor Pedro Sánchez. Que la compra de una vivienda es un gran plan de inversión, pero sobre todo y ante todo es un gran plan de vida, que debe contar con seguridad jurídica. Por ello, y tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca. Para ello lo que vamos a hacer es modificar la ley que regula el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que sea, insisto, la banca y nunca más el cliente quien pague este impuesto. La banca. No sé si han fijado ustedes, porque el lenguaje nunca es inocente, que se refiere al sector financiero, que lo ha nombrado una vez así, pero el resto de veces se ha referido al sector financiero como la banca, que es la forma, seguramente despectiva, peyorativa, con la que el populismo se refiere a... Como si fuera el Monopoly. Exactamente, la banca. La banca siempre gana. Roberto, ¿tú serías capaz de explicarle a los espectadores en qué consiste? Vamos de lo general a lo particular. A ver, esta ha sido una reacción del presidente del gobierno, de alguna manera salvándonos la vida. Pero, ¿cuál es el problema? A ver, ¿en qué podría afectarnos esta decisión del Supremo? ¿Cuál es el origen? Bueno, es que la carga va a recaer ahora en los ciudadanos con más impuestos y es curioso ver a ciertos sectores socialistas y de la izquierda que ahora están criticando los impuestos, que es lo que los liberales y los viernes estamos siempre en contra. Es decir, reducir impuestos, reducir gasto público, reducirle el poder al Estado, y sin embargo ahora que nos van a meter más impuestos, la gente reacciona. Pero es lo mismo que el impuesto de sucesiones. Muchos lo están apoyando desde la izquierda y ahora parece que incomoda más porque es un impuesto de la banca, entre comillas. Sí que es verdad que el ciudadano se va a tener que hacer cargo de antes de algo que una sentencia anterior se lo cargaba a los bancos, al sistema financiero y ahora va a recaer en el ciudadano. Ahora bien, si estamos en contra de los impuestos, estamos en contra de reducirlos todos, de quitarle poder al Estado. Estos impuestos van a generar que tengamos que pagar más. Pero lo preocupante es que han dicho que van a intentar protestar contra el Tribunal Supremo en la calle. Es decir, sacar a la gente a la calle contra los jueces. Esto te sonará de la manada, ¿no? Sí, exactamente. De echar a la gente a la calle contra los jueces y el Tribunal Supremo dice, oiga, las leyes se debaten en el Congreso y se pueden tumbar en el Congreso, no en la calle hostigando a los jueces. Y eso, ya han convocado manifestaciones los de siempre. Podemos. Sí, claro. Además es que ha visto el cielo abierto con esta sentencia, con este fallo del Supremo, porque además es un fallo que abunda en su relato, en la narrativa según la cual el pueblo, las clases trabajadoras... La justicia popular. Exactamente. Pero no existe una justicia popular al marzo de las leyes. No puedes tú cambiarlas cogiendo una turba de gente y yendo a asaltar las instituciones, ni a asaltar los cielos, como usó el tipo de lenguaje. De alguna manera su vocación es esa. Claro. Tú no puedes ir contra los jueces que habían hecho una sentencia contra la manada, equivocada o no, yo ahí no entro, y poner su cara en una diana y se haya manifestado con esa cara, como señalándolo casi como un objetivo. Eso es terrible. Es terrible dentro de un Estado de Derecho, claro. Sí, sí, porque a partir de ese momento, si uno de los tres pilares, ejecutivo, legislativo y judicial, en este caso el ejecutivo, se ve sometido a semejante presión, pues el Estado se desmorona. Albert Rivera. También está bastante enfadado con respecto a este viraje de la justicia sobre este asunto de las hipotecas. Conmoción social por cómo ha acabado la historia y conmoción social con cómo se ha desarrollado. Lo primero que quiero decir, y creo que Ciudadanos es poco sospechoso de hacer crítica a la justicia o no de defender la separación de poderes, lo primero que quiero decir es que considero que el Tribunal Supremo con todo este escándalo se ha autolesionado. La justicia, con este espectáculo, ha perdido crédito y desde luego en un momento delicado para el país. Por tanto, creo que como partido que ha defendido siempre la separación de poderes y que los jueces les escojan los jueces y que se defienda la labor de la justicia, creo que tenemos autoridad y credibilidad para pedirles autocrítica. Autocrítica por cómo hemos llegado hasta aquí. No podemos dar a los ciudadanos más incertidumbres. Y el Tribunal Supremo, con sus cambios de criterios, con las sospechas de presiones, lo único que ha conseguido es que los ciudadanos seguramente hoy confíen un poquito menos que ayer en la justicia. Y eso es delicado. Y lo dice alguien que confía plenamente en la labor de los jueces y que cree que la justicia es un poder fundamental del Estado. Bueno, pues Albert Rivera también poniendo a la justicia en entredicho. Dice que esto no beneficia a la justicia. Es que la justicia en España por diversas causas está bastante en entredicho. No sé si esto será otro clavo en el ataúd de la opinión pública hacia la justicia, la imagen que tengamos. Ya sabemos que el Tribunal Supremo depende de la sentencia sobre el proceso. Estrasburgo nos ha metido en palo con la de Otegi. Entonces, bueno, yo creo que es una mala señal. Sí, porque además esto vendría a confirmar el relato separatista. Sí. Que dice que la justicia española, en fin, no es de fiar, que es una justicia injusta, va además de lenta y pues ahora esto ocurre con, ha ocurrido esto con el Supremo, ha ocurrido lo de Arnaldo Tegui que nos han, en fin, nos han acusado literalmente de haber juzgado de manera injusta a Arnaldo Tegui. Claro, el separatismo es lo que viene diciendo. Ahora, claro, están diciendo Carles Fusemont y Torra y toda esta gente en las redes sociales. Es que esto es lo que decíamos nosotros. Estás dando más carnaza a los nacionalistas y a los populistas. Estás proveyendo de herramientas y de argumentos al separatismo. A mí me parece, desde luego, tremendo. La Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia, que saben ustedes que es la asociación progresista de los jueces, también hablan de un caso insólito. En este caso, la sentencia no la voy a valorar, simplemente lo que ha sido insólito es que se dicte una sentencia que 20 días después, como bien dice usted, se dicte otra por el Pleno en sentido opuesto y que se lleve una cuestión al Pleno que ha sido valorada por una sección que está especializada en temas tributarios. Y por último, las consecuencias políticas que de todo esto se deriva. El partido autodenominado de la gente, es decir, Podemos, el resto parece que no somos gente, ya está advirtiendo y anunciando algo así como rodea al Congreso, pues en este caso rodea al Supremo. Están intentando, van a hacer todo lo posible, obviamente, llevan cayendo de empicado desde el punto de vista demoscópico desde hace muchos meses, exactamente desde hace 12 meses, con el pasado 1 de octubre, con el golpe de Estado y su ambigüedad o incluso su apoyo al separatismo, fue ese el punto de inflexión en el que Podemos empezó a caer. pues ahora han visto el cielo abierto con esta sentencia y van a hacer todo lo posible por rentabilizarlo. Vean la opinión de Podemos a este respecto y están pidiendo incluso la dimisión de Carlos Lesmes. Sobre Lesmes, obviamente, yo creo que él lo ha dicho con mucha más claridad de lo que podemos decirlo nosotros, ¿no? Creo que ha sido excepcionalmente autocrítico y ha pedido perdón por la actuación del Tribunal Supremo. Bueno, pues en el ejercicio de la responsabilidad, cuando alguien realiza una serie de actuaciones que afectan gravemente a la población, que afectan gravemente a la situación económica del país y que además generan la incertidumbre que generan y la desconfianza sobre las instituciones judiciales, como es el Tribunal Supremo, pues debería ser consecuente con lo que él mismo ha dicho. Y si él ha dicho que pedía perdón, pues hechos son amores y no buenas razones. La mejor manera de poder decir es hacer, con lo cual lo mejor que podría hacer es, sin duda, marcharse. Este tío que parece que acaba de salir de un after y vaya al Congreso, intenta poner en jaque el Estado de Derecho y aprovecha cada mínima oportunidad para ir ahí a... Si no fuera por la bandera nacional que tiene detrás, si le ponen ustedes un croma y le ponen una, no sé, una barra de un bar o tal, efectivamente... Sí, sí, ahí ha apoyado... Despeinado, eso sí, con su corbatita. Eso sí. Me interesa tu opinión respecto de lo que ha ocurrido, en tanto que Liberal, me interesa mucho saber tu opinión de lo que ha ocurrido con... Me ha recordado la bandera nacional, Dani Mateo. Un tema ahí para que vaya a posicionarme. Es bastante inoportuno su sketch, su chiste, si es que se puede llamar así. Pero tiene derecho a hacerlo, no me digas más. No, vamos a ver, es que la libertad de expresión yo creo que no incluye los fluidos corporales de cada uno, es decir, tú tampoco puedes ir al león del Congreso y orinar ahí y decir, es que esto es un chiste. No, hombre, si te están sonando los mocos... Además, ya ni siquiera entras en los sentimientos de cada cual, no es un tema de conciencia como pueden ser los sentimientos religiosos, es que, bueno, la bandera representa a todos los ciudadanos en sus derechos y libertades también. Entonces, está insultando a todos en conjunto. Luego, es bastante delicado porque es una bandera que simboliza nuestra democracia. Es decir, no simboliza ningún Estado opresor, no simboliza ningún fascismo. Y es una bandera que ha cubierto muchos féretros de personas que han muerto defendiéndola o defendiendo nuestras libertades. Por lo tanto, es muy inapropiado y es muy inapropiado precisamente cuando estamos en este jaque con el procés, cuando estamos viendo los brotes nacionalistas violentos que existen en el País Vasco. Entonces, yo creo que no es casual que haya aprovechado este momento para hacer esto. Es un desprestigio más hacia la unidad y hacia lo que representa. Y menos, ya digo, justo en estos tiempos tan delicados que vivimos, con unos golpistas encarcelados, con gente metiendo presión, sí, sí. Y que bueno, que lo veo... O sea, que tú lo ves inapropiado. Sí, lo veo inapropiado. Es decir, no lo veo como para meter a alguien en la cárcel, evidentemente. Pero bueno, las consecuencias que van a tener las están viendo ellos. Y las consecuencias son libres. Es decir, él es libre de hacer eso y los publicistas, las empresas, son libres de invertir su dinero donde quieran. Por lo tanto... Hay una sentencia con respecto a los ultrajes, a las banderas nacionales, una sentencia de la justicia norteamericana, creo que fue en el año 69, una sentencia según la cual, a raíz de la quema de una bandera norteamericana que se llevó a los... las personas que quemaron esa bandera se las llevó ante la justicia y la justicia dictaminó que... Y advirtiendo al principio del fallo que hay veces que los fallos disgustan a los propios jueces pero eso no les exime de ser justos, la justicia norteamericana dictaminó que esa bandera y los valores que representa amparaban incluso a los que quieren y efectivamente quema la propia bandera. En tanto que un país democrático y que... En fin, fundado en valores democráticos, estaba... los Estados Unidos toleraban incluso a los ciudadanos que decidían quemar la bandera. Precisamente la democracia y la libertad que existe en un país como España es la que le permite a Dani Mateo hacer esto. Si hubiera hecho eso con una bandera de otro país las consecuencias para él hubieran sido distintas para peor. Es decir, se aprovecha de la propia libertad que existe aquí para hacerlo en un país autoritario pues... Además es que a mí me pareció que lo que lo hacía Dani Mateo quería vendérnoslo como un gesto de rebeldía. Fíjate como soy de rebelde como me atrevo cuando en realidad esa bandera ha sido manoseada y ha sido objeto de mofa y de burla por todos los progresistas y todos los humoristas progresistas de España. Es decir, no tiene mérito lo que hizo Dani Mateo. El mérito hubiera sido hacerlo con otro tipo de banderas. Claro, es por ejemplo lo que yo pienso de la simpatía que tiene la progresía hacia cierto nacionalismo en el País Vasco y en Cataluña. Hay que pensar en la izquierda a Berchale. A Berchale significa patriota. Ellos que, bueno, tanta aversión tienen a cualquier tipo de patriota español sin embargo tienen una serie de simpatía con descendencia con el patriota catalán, con el patriota vasco que además defiende unos valores antidemocráticos y violentos muchas veces frente a España constitucional. Bueno, es extraño lo de la progresía. Sí, lo de la izquierda y su relación con la idea de España es algo que es un misterio dentro de un enigma. Ya me contaron ustedes a ver cómo vamos a conseguir resolverlo alguna vez. con respecto de esto respecto de Dani Mateo pero sobre la continuidad o no de la legislatura me gustaría que vieran al presidente del gobierno a Pedro Sánchez reconocer que pese a todo y pese a las amenazas del separatismo catalán que ya está advirtiendo que ellos no apoyarán los presupuestos el RQR tiene intención de concluir la legislatura. Sí, yo quiero agotar la legislatura porque el gobierno está sacando adelante cosas importantes para el conjunto de la ciudadanía que tienen que ver con la recuperación de derechos, de libertades, con la reconstrucción del Estado del bienestar. Todo esto a pesar de lo que dice el presidente racista Quim Torra que ha sido muy clarito acaba de retirar el apoyo cualquier apoyo a los presupuestos generales del Estado. Ya me contarán ustedes cómo Pedro Sánchez va a aprobar estos presupuestos sin los separatistas catalanes que son una de las patas en las que se apoya el actual gobierno. Vean a Quim Torra. La Fiscalía y la Abogacía del Estado se han expresado con mucha claridad. Buscan venganza. El gobierno español ha decidido que no se ponen del lado de la justicia y de la democracia sino que avalan el uso de la vía judicial para escarmentar políticamente y para vengar la derrota en las urnas. Por eso retiramos el apoyo al gobierno español. ¿Se puede agotar la legislatura sin unos nuevos presupuestos? No se debería poder. Lo que no se debería es tener que gobernar con estos apoyos con un tipo así. Pero es que Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa por dormir un par de noches más en la Moncloa. Yo no lo entiendo. Es decir, la ambición política debería tener un límite. No se puede construir un país con los que quieren destruir una nación. No puedes hacer Roma con Alarico. No puedes hacer con los enemigos del Estado de Derecho construir algo que vaya a favorecer la convivencia de todos. Y además con Torra que es tan simpático de lo patético que es. Es decir, que ese señor que hable de supremacismo que hable de genética porque al final se habla de genética de baches en el ADN bueno, me causa perplejidad. Este es el debate concreto ahora en relación a lo que está ocurriendo en Cataluña y lo que afecta al resto de España. En tanto que posiblemente no vamos a tener unos presupuestos. En tanto que falta una pata fundamental que es el apoyo de los diputados separatistas catalanes. Pero ampliando un poco el foco y viendo el problema separatista que no el problema catalán sino el problema separatista viéndolo en perspectiva ¿cómo le metías tu mano? Es decir, te estoy preguntando una cosa ya ves tú que si tuvieras la varita mágica pues la llamaríamos ahora mismo a la Moncloa pero en tu tierra el nacionalismo yo detecto que es incipiente y se vería posible en estos momentos actuar y atajarlo. Aún es posible pero en Cataluña ya has visto que está avanzadísimo. El proceso de metástasis está muy avanzado hasta el punto de que hace justo un año se llevó a cabo un golpe de Estado y ya ves ahora mismo quién está a las riendas de la presidencia y de la Generalitat. ¿Cómo se afronta este...? Lo primero tenemos que deslegitimar su batalla del relato. Es decir, ellos están continuamente hablando de presos políticos están hablando continuamente de un Estado opresor. A ver, hay unos políticos presos por dar un golpe de Estado para destruir un país, para quitar una parte de nuestro país. Eso hay cierta gente que todavía no lo entiende. Y después es que yo no mandaría con medias tintas. O sea, primero el relato, ¿no? Sí. Es muy importante. Sí, sí. Es de las pocas personas que le he oído hablar porque, por lo general, cuando hago esta pregunta todo el mundo habla la ley, la ley, la ley, la Constitución no lo permite. Es que eso va después. Pero es que tiene que salir más gente con voz, o sea, más gente con peso, tipo Albert Boadella, Sabater, y sobre todo catalanes que digan oiga, esto no es así, no hay unos presos políticos. Esto está pasando en Cataluña y eso lo convence cívica catalana lo hace muy bien. Y salir a la calle y como se salió y decir esta gente nos está engañando, estamos sufriendo un nacionalismo atroz aquí y que nos están llevando hacia, bueno, hacia una crispación social. Luego la ley, por supuesto, o sea, el 155 perpetuo yo creo que es fundamental. No podemos seguir permitiendo sobre todo que en las escuelas se adoctrine a los niños en el odio, en una historia básicamente inventada y meter mano incluso en las competencias de educación. 155 perpetuo, estás hablando. Perpetuo, a ver, no perpetuo sino constante y no tan blando como lo aplicó Rajoy. Pero tú, entonces, ¿fiamos la unidad del país al código penal? Eso nos lleva al fracaso como nación. Tú no puedes mantener, obligar a dos millones de catalanes a ser españoles por la fuerza de la ley porque entonces vamos a perder. No es obligar, pero puedes obligar a que la constitución se cumpla. Es decir, en la constitución está muy claro que el ejército tiene la obligación de defender la unidad territorial del país. Esa unidad territorial se está poniendo un entredicho. Yo no digo que intervenga el ejército pero que intervengan los poderes del Estado, sí. Y el relato, ¿no? La batalla del relato. Sí, la batalla del relato, la batalla sobre todo de tanto supuestamente progresista aliado con el nacionalismo que yo creo que hasta la primera mitad del siglo XX la gente, o sea, no había ninguna duda de que estos nacionalismos de tipo, bueno, raciales, separatistas que ensalzaban una comunidad al margen de otras, la gente sabía que era algo de corte fascista. No había ninguna duda en eso. Ahora, sin embargo, parece que estamos hablando de algo progresista el que una parte de una población desprecia a la otra. O sea, en Alsasua decían españoles hijos de puta. Entonces, si tú estás apoyando eso es un poco de endofobia, odias lo tuyo, odias a ti mismo, te parece bien lo que te están diciendo. Ahora que hablas de Alsasua, vamos a hablar de Alsasua, pero quiero que me des tu opinión antes sobre uno de los partidos que participó en ese, bueno, no participó, pero sí, que estuvo presente, que es Vox. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves a Vox? ¿Lo ves un partido alérgico a las libertades como se les está describiendo, como poco menos que ultrafachas nazis? Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que ese tipo de partidos hay que verlos en arena, es decir, hay que verlos en acción, porque no es lo mismo las declaraciones que ellos hacen ahora que las declaraciones que pueden hacer si tuvieran poder, que es un poco lo que le pasaba a Trump, lo que le pasa a Bolsonaro. Es verdad que tienen declaraciones que pueden ser de corte muy nacionalista, muy cerrados en las tradiciones, ensalzando el catolicismo, la cristiandad europea, etcétera, pero bueno, a mí me gustaría verlos actuar y pienso que una presencia suya en el Congreso es buena, que tengan diputados para meter un poco de presión desde ambos lados. ¿Desde ambos lados a qué te refieres? Desde varios frentes meter presión, no solamente Podemos que meta presión contra el gobierno haciendo... Que haya un contrapeso, ¿no? Sí, y que expongan sus ideas también. Creo que es bueno que exista Vox. Es bueno y además, a pesar de que ellos se miran en algunos espejos internacionales cuya teoría económica no es precisamente liberal, si son anti-europeos, del Frente Nacional, que no son... Vox, sin embargo, sí que es un partido liberal en lo económico. Eso parece, ya digo, es que su programa habría que verlo luego aplicado. Pero en principio a ti no te parece que sea la panda de salvajes que los están describiendo. No, no, no. Yo te advierto que a mí tampoco, y yo estoy contigo en que me parece un partido muy necesario que además al que le debemos mucho en el proceso judicial contra el separatismo. Están haciendo un gran papel. Se azuza mucho el relato de la ultraderecha de que viene el fascismo cuando tienes a un presidente de la Generalitat que es abiertamente racista y cuando tienes a gente en el País Vasco que no deja manifestarse a gente que defiende la Constitución. Entonces, bueno, los radicales más peligrosos ahora mismo no están en Vox. Si los hubiera habría que señalarlos, claro, pero ahora mismo, ya digo, el peligro ultra no me parece que sea Santiago Abascal. El peligro ultra no es Santiago Abascal, seguramente esté al frente de la Generalitat de Cataluña. Eso sí que es un ultra, eso sí que es un tipo xenófobo y eso sí que es un tipo racista. Roberto, quédate porque a la vuelta aún vamos a tener cinco, siete o ocho minutos para hablar de Alsasua. Muy bien. Estuvo Santiago Abascal, estuvo Javier Ortega, estuvo Iván Espinosa de los Monteros, todos miembros de la Ejecutiva Nacional de Vox estuvieron, como digo, el pasado domingo en Alsasua. Vamos a hablar de Alsasua a la vuelta de Pugli, no se lo pierdan. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de InterEconomía, son las ocho menos veinte minutos, menos veintiún minutos de la tarde, estamos con Roberto Hernández Granda, por cierto, este apellido, Granda, ¿es de tu tierra, es asturiano? Sí, es muy típico de allí. ¿Es muy típico? Sí. Qué bonito. ¿De allí, de algún lugar concreto de Asturias, de la zona de Oviedo? No sé si es concreto, hay varios pueblos que son Granda, ¿Ah, sí? Sí, Granda es el apellido materno mío, que son de la zona del Cabo Peñas, Bozón, pero bueno, yo creo que está por toda Asturias. O sea, que es un apellido étnicamente asturiano. Sí, identitario. Identitario. Bueno, hablando de identidad, que no toda la identidad desde luego es negativa, en absoluto, ni muchísimo menos. Además, yo creo que en España adolecemos de un problema de identidad o de baja autoestima con respecto de nuestra identidad. No la apreciamos demasiado, y cuando hablamos sobre ella es para lamentarnos. Esa endofobia a la que antes se refería antes en Roberto, esa baja autoestima por lo que hemos hecho, por lo que hemos ido, por el caminar de nuestro país a lo largo de la historia, por lo general no suele ser visto con demasiados... no merece demasiados aplausos. Aunque últimamente estoy detectando una corriente bibliográfica, historiográfica, que combate a la leyenda negra con Elvira Rocabarea, con Iván Vélez, con Pedro Isúa, que parece que estoy detectando una reconciliación de muchos españoles con su país y eso es positivo. Y que dejen de pensar que hemos sido los malos en la historia siempre. Exactamente. Obviamente, la leyenda negra que nos quieren meter... Siempre somos nosotros los malos, desde luego. Occidente en general tiene un cierto complejo de culpa, yo aún no sé muy bien por qué, de haber sometido al resto de pueblos del mundo, de haber saqueado África, América, y en particular nosotros, porque los ingleses estas cosas, estas críticas les resbalan. Pero nosotros nos las hemos creído, las hemos asumido y somos los malos de la historia. Además, los ingleses llegan a un continente como Norteamérica, exterminan a todos los indios y ya está. El español se une, se mezcla, hace criollos, existen indios en Sudamérica todavía, esa es la prueba de que llegaron los españoles y no los ingleses, porque si hubieran llegado los ingleses no quedaría ninguno. Y además, tenemos esa culpa de exterminio, cuando hemos creado las universidades, les hemos dado una lengua, una sociedad, etc. Una cultura, una religión, sin embargo, los ingleses, bueno, solo hay que ver del río bravo que dicen los mexicanos o del río grande hacia abajo, miren ustedes a la cara de los bolivianos o los peruanos y verán indígenas. Si van ustedes del río grande hacia arriba, no queda ni uno. Son blancos, anglosajones, protestantes, y en yuto a mormones. Esperamos que indios no queda ninguno. Hablábamos de la identidad y de Alsasua, lo que ha ocurrido en Alsasua el pasado domingo. A ver, Roberto, ¿a ti qué te ha parecido? Porque yo he leído incluso críticas por parte de sectores y de opinadores que podrían considerarse constitucionalistas que se han referido a lo que ocurrió en Alsasua como una provocación de Álvaro Rivera. A mí me abruma lo que pasó en Alsasua no tanto por esos tarugos encapuchados que había ahí totalitarios y violentos, gente que, bueno, yo creo que con un nivel cultural bajísimo que no saben ni lo que protestan, sino por las declaraciones esas que hubo del PSOE. Es decir, hemos conocido... De tal Ander Hill, Hemos conocido la idiotez progre y ahora estamos conociendo la infamia progre. O sea, es una bajeza moral increíble que digan que los partidos constitucionistas y demócratas van a provocar a Alsasua, o sea, a provocar a quién, al carnicero de Mondragón, a los chicos de la gasolina que estaban ahí tirando piedras, a quién hay que provocar. Es decir, tú vas a provocar a una plaza de España, tú puedes ir a hacer un acto legal donde te dé la gana, o sea, solo faltaba que tuvieras que pedir permiso a... A los abertales. Sí, a los abertales. ¿Puedo ir? Oye, puedo entrar en tu pueblo o me vas a matar. O sea, es que me parece que el PSOE ha hecho eso y lo siento mucho sobre todo por los votantes del PSOE que los hay de buena fe y que se han sentido de una forma engañados o traicionados por este señor y por otras declaraciones que dicen que van a provocar a Alsasua. Pero ¿cómo vas a ir a provocar a Alsasua? Es decir, a la Guardia Civil la tienes que manejear aquí donde está perseguida, no la vas a manejear en Ávila, no hace falta allí o en cualquier otro lugar. Entonces, esto es muy curioso porque existe esa esa identificación como que hay un nacionalismo progresista. No hay un nacionalismo progresista, hay un nacionalismo aranista. O sea, hay un nacionalismo que es supremacista, que es étnico, que hablaba de la genética vizcaína en sus orígenes, que nació cuando quitaron los fueros, que eran unos privilegios que tenían anacrónicos y fue un intento de modernizar el país, pero ellos querían ahí seguir reducidos, que se vean a sí mismos como si fueran una aldea de asteris contra el imperio y que tienen que repelerlos a pedradas. Y me parece de... Sí, además, el hecho de que sean pedradas dice también mucho de lo primitivo de la gente, ¿no? Sí, eran como si fueran... Decía Jorge Bustos que era como si fueran primates que habían descubierto a la especie de Mócata por primera vez y entonces se asustaban y reaccionaban así. Decían, joder, está aquí Fernando Sabater, está aquí Albert Rivera, ¿quiénes son estos? ¿Por qué no está aquí el carnicero y tal? Que son los míos. Qué bueno lo de Jorge Bustos. Por cierto, Roberto, ¿cuáles son tus tus plumas favoritas? ¿A quién te gusta leer en la prensa? Jorge Bustos entiendo que te gusta, ¿no? Jorge Bustos me gusta bastante. Me gusta leer, por supuesto, a Sabater, me gusta leer Arcadi Espada, a Los Santos, a Germán Ter, gente que incluso no opine como yo, pero para contrastar, Emilia Randaluce... ¿David Hissau? Hissau, por supuesto, que además escribió un libro sobre boxeo bastante bueno. ¿Ah, sí? Sí, 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 es bastante aficionado al deporte pugilístico. ¿A ti te gusta también el boxeo? Sí, lo practico y me libera bastante, creo que tiene muchos beneficios, sobre todo mentales, si lo tomas como un deporte. Sí, sí, tengo un amigo también que empezó precisamente por eso y luego se aficionó por el tema de liberar endorfinas. Hay mucha gente que sale a trabajar y va a entrenar y se queda como nuevo. Sales con la cabeza mejor como un bombo y terminas espejado. Y es un buen... Te lo recomiendo. ¿Aquí en Madrid también vas? Sí. No solo en Oviedo. Claro, la estoy pidiendo en Madrid, sí. David Hissau, ¿y te gusta, por ejemplo, este sevillano que escribe en ABC que se llama... Camacho? Sí, Antonio Camacho. Antonio Camacho. Sí, el ABC lo suele leer también bastante, me gustan sus columnistas. Me gustan los columnistas de los periódicos principales, evidentemente, porque como son los periódicos principales tienen a las mejores plumas. ¿Jesús Lainz te suena? No, ese no lo controlo tanto. Este es de Libertad Digital, te lo recomiendo. Vale. Igual es una cosa mía por defecto o por obsesión casi. Me gusta Antonio Lucas también, en el mundo. Antonio Lucas. Depende, o sea, Rafa Latorre también. ¿Y Cayetana Álvarez de Toledo? Sí, para ser del PP que no concuerda mucho normalmente conmigo el PP, me parece una chica muy sensata y además está en una asociación, libres e iguales creo que es. Muy vuestro esta asociación. Sí, fue muy crítica con Rajoy. Creo que Cayetana merece la pena leerla. Y además es muy, o sea, los textos que son sábanas, o sea, escribe textos muy largos en una página entera en el mundo una vez a la semana. Se lee muy fácil porque se nota que hay densidad intelectual, si me se permite la butá. Es decir, que hay mucha materia gris en esta mujer. Yo le recomiendo también que la lean a Cayetana Álvarez de Toledo. Luego Jiménez Los Santos, que lo leo también, creo que habla mejor que escribe. Fíjate, o sea, me gusta más verlo o escucharlo en la radio que sus columnas. Y eso suele ser al revés, ¿eh? Ya, ya. El mérito es hablar porque escribir uno tiene todo el tiempo del mundo y en tu casa puedes ahí. Pero sí que es verdad que hay veces que Federico lo que está diciendo podrías trasladarlo al papel y sería fantástico. O sea, no necesitaría una adaptación. Además tiene más carisma en su presencia que en los textos, ¿no? Que en los textos, sí, creo. Y Germán Terch a mí me gusta mucho, pero me gusta más el contenido que la forma. Es decir, no es un... Además, a Germán le gusta meterse en todos los charcos. Le han cerrado la cuenta de Twitter, creo que una semana. Vaya por Dios. Bueno, la censura también está ahí haciendo las suyas. Roberto Hernández Granda, ha sido un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Espero verte más a menudo por aquí.